La cicatriz de Harry tal vez es la más famosa del planeta. Esta herida, al parecer en forma de rayo que tiene en la frente, es el resultado del ataque que sufrió por parte de Lord Voldemort y como resultado la muerte de sus padres, Lily y James Potter. Durante toda su infancia, el pequeño siempre pensó que esa marca provenía del supuesto accidente automovilístico que mató a sus padres. Una mentira creída hasta que Hagrid apareció en su cumpleaños número 11 y le dijo que era un mago. Es en ese momento que Harry se entera que es el elegido, que sobrevivió al malvado mago del siglo XX cuando era solo un bebé y que su destino es enfrentarlo hasta el final. Este collar está elaborado en acero inoxidable, lo que significa que no se oxida, no se pone negro y es muy durable. Como puedes ver aquí, el collar tiene una extensión de dos veces 23,5. Es decir, que mide 47 centímetros de largo. Y el dije tiene un largo, incluido la cargadera, de 3 centímetros. El solo dije si mide 2 centímetros y medio. Ahora, permíteme mostrarte la colección completa de la herida de Harry. Tenemos varios productos. El primero es el collar, que tiene el dije de la herida. El brazalete, también con el dije de la herida. Las argollas, que tienen el dije colgante de la herida. Y los topitos, que son un poco más pequeños y delicadas las cicatrices. Están perfectos para regalar a ese amigo Potterhead o para que te lo autorregales. Todos son elaborados en acero inoxidable. Y tenemos un video de cada uno de estos productos donde te mostramos en detalle las medidas de cada uno de los dije, el largo de la cadena. Si te gustan los productos de Harry Potter, dale click a la campanita y suscríbete para videos semanales.